¿Por qué tú estás preso? Porque andaba en la yegua de Pipe Ajá Entonces me encontró preso y me metió preso siendo primo y hermano mío ¿Y qué voy yo a hacer con él? ¿Y qué tú hacía con esa yegua? No, oiga, que andaba, oye, caminando Ajá, caminando ¿Caminando con la yegua? Porque, oye, y la tiene como caminadora Entonces él dijo que yo le iba a vender Ajá, ¿y tú no le iba a vender? ¿Qué es lo que yo le iba a vender? Él dijo que tú se le asustaste Oiga, díganle a los policías que están ahí Que vienen conmigo ¿Fue el nombre tuyo, viejo? Juan de Dios Núñez Reyes Adiós